En el día de hoy os traigo un vídeo súper interesante. ¿Puede un teléfono de 150 dólares como este de aquí que veis en pantalla superar en prestaciones a teléfonos más caros que hay en el mercado? Pues bien, hoy saldremos de dudas. Dentro vídeo. La review del siguiente producto no es una review pagada por la marca. El producto ha sido cedido para análisis del mismo y el vídeo va a ser visualizado por la marca al mismo tiempo que los espectadores. La opinión vertida en el vídeo va a ser completamente sincera tras la utilización del mismo bajo mis exigencias y necesidades de usuario. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy os traigo un dispositivo el cual me ha cedido la marca Blackview, el Blackview A95, que tiene un precio de 150 dólares y que viene a competir con teléfonos que tienen precios más altos en el mercado por las prestaciones que lleva el mismo. Vaya de antemano que el dispositivo ha sido cedido para su revisión y que yo no he cobrado ni un euro por ello, ni tampoco cobro por las ventas que se puedan realizar con el enlace que te dejo en la caja de descripción, un enlace que te llevará a la tienda que vais a ver en pantalla, en la cual a través de Aliexpress podrás comprar este teléfono de oferta de lanzamiento. Sí, porque es el día de estreno mundial, el lanzamiento en el día de hoy, ¿ok? Un teléfono el cual, desde mi punto de vista y opinión, después de haberlo probado durante las últimas tres semanas, puedo recomendar a todo el mundo sin temor a equivocarme, porque por lo que vale, lo que te da la marca es mucho más de lo que podrías esperar, ¿ok? Vamos a ver lo que viene en el teléfono, cómo viene en su caja, vamos a hacer el unboxing y vamos a ver con qué otros teléfonos se puede comparar este de aquí, para que todo el mundo tenga nociones de lo que estamos viendo, ¿ok? Lo primero, deciros que el teléfono viene en esta caja, una caja la cual muestra un dispositivo en color azul, aunque yo tengo el color Rainbow Gold, un dispositivo el cual me enviaron en este color, porque la persona responsable de Blackview sabe que tengo el iPhone 13, ¿de acuerdo? Pro Max en color dorado, y me dijeron, mira, te enviamos el dorado por si quieres hacer la comparación. Y aquí la única cosa comparable es el tema de las cámaras, ¿de acuerdo? Pero, para que os hagáis una idea de la intención por parte de Blackview de mimetizar el diseño de los iPhone. Y como podéis ver, en el color azul sí que está más conseguido, ¿ok? Vamos a ver lo que viene dentro de la caja y vamos a sacar entre todos conclusiones de lo que la marca te da por tu dinero. Lo primero viene un protector de pantalla, el cual retiré para hacer las pruebas del producto, viene una funda de silicona para poder protegerlo, eso está muy bien, viene el tema de la herramienta extractora de la SIM, una herramienta extractora de la SIM que sirve para colocar la SIM y también para colocar tarjetas microSD hasta un terabyte, ¿ok? Y luego viene con el tema de cargador USB-C con USB-A, con lo que siempre es de agradecer, un cargador dentro de la caja, que en este caso es cargador de carga rápida de 18 vatios. Repito, cargador de carga rápida de 18 vatios dentro de la caja. Un dispositivo el cual, como podréis ver aquí, que lo voy a enseñar, tiene estas características técnicas. Viene con Android 11, una pantalla de 6,5 pulgadas HD+, una memoria RAM de 8 GB de memoria RAM, que ahora hablaremos de eso, 128 GB de memoria ROM, que ahora hablaremos del almacenamiento, que también es muy interesante, 4.380 mAh de batería ahora y cámara principal de 20 megapíxeles firmada por Sony y cámara frontal de 8 megapíxeles para el tema de los selfies, ¿ok? Todo ello viene con la suite de Google, ya que el teléfono tiene la posibilidad de montar todo lo que viene siendo aplicaciones de Google. Y esto lo digo porque mucha gente me lo pregunta, ¿de acuerdo? Después de lo que pasó con teléfonos de Huawei, ¿ok? Dicho esto, características del teléfono, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna y procesador octa-core Helio P70, ¿de acuerdo? Un procesador el cual no es el más moderno del mercado, pero siendo un octa-core hace su función. Lo primero, el precio, 149,99, precio de lanzamiento, lo podremos ver ahora en la página web de Blackview de AliExpress, ¿ok? Para todos aquellos que lo compren a través del enlace que tenéis en la descripción. Un enlace que, como digo, yo no patrocino, simplemente lo pongo ahí por si alguien puede llegar a estar interesado. Y ese enlace os llevará a esta página que veis aquí en pantalla, una página en la cual, en el momento de yo grabar el vídeo, tiene un precio de 164,76, con un cupón de descuento de 4 euros por pedido, pero que la marca me ha dicho que técnicamente aparecerán los cupones de descuento hasta 150 dólares, como podéis ver aquí, 150 euros, tal y como anuncian en este banner, ¿de acuerdo? La pre-reserva empieza el 21 de febrero, ¿ok? Que es cuando vosotros vais a ver este vídeo. Entonces, ¿contra quién compite este teléfono? Pues fijaros, en la web de, en este caso, Blackview, dicen que compite, como podéis ver aquí en pantalla, con el teléfono Redmi Note 11 Pro. Esta es una afirmación que hace la compañía, que es que el Blackview A95, con un precio de 149,99, viene a competir con el Redmi Note 11 Pro, un dispositivo el cual tiene 6 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria ROM, mientras que el nuevo Blackview A95 tiene 8 GB y 128 GB de almacenamiento. Los dos son octa-core, los dos son delgados, son modernos, tienen diseños actuales, y como podéis ver aquí, el dispositivo de Blackview tiene, al igual que el Redmi Note 11 Pro, el tema de HDR, ¿de acuerdo? Para la grabación de vídeo, y también, como podéis ver aquí, están preparados para grabar y hacer fotos en temas de noche, ¿ok? Esto lo digo porque realmente la publicidad del fabricante lo dicen, al igual que dicen las características que estáis viendo aquí en pantalla, 8 GB de memoria RAM, como habéis podido ver, las cámaras frontales y las cámaras traseras, el tema del MediaTek Helio P70 de procesador, la pantalla HD+, la batería con carga rápida de 4.380 mAh, el tema de lector de huellas en el lateral de teléfono, que ahora hablaremos de él, y la carga rápida con unos buenos altavoces, según lo que dice la marca, ¿ok? Como veis, ellos lo comparan con los Redmi Note. Yo os haría otra comparación, os haría comparación con los Samsung, ¿ok? Con los Samsung A12 y M12. ¿Por qué? Porque, como podéis ver en la página web de Amazon, el M12 vale 169 euros con descuento aplicado, y tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria de almacenamiento, con la misma pantalla de 6,5 pulgadas, y teniendo en cuenta que vale más, y tiene la mitad de RAM y la mitad de memoria interna de almacenamiento, al igual que la A12, que le sucede lo mismo, 64 GB de memoria de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM, por un precio de 160 euros, pues bien, como os estoy diciendo, esta marca te da por 150 dólares, 150 euros, precio de lanzamiento, un teléfono que dobla la RAM y dobla la ROM, o lo que es lo mismo, te da el doble, ¿de acuerdo? Y encima te monto un procesador que no es el más actual, pero sí que es un procesador suficientemente solvente para mover videojuegos de manera tranquila, ¿de acuerdo? Como podremos ver en el vídeo de hoy, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, yo habiendo analizado el dispositivo, me he propuesto hacer este vídeo, porque si no hubiera visto que todo esto funciona como la marca dice, no lo hubiera sacado, y creo que realmente el producto vale la pena por el precio que tiene, este que están lanzando en lanzamiento sin lugar a dudas, porque te da más que la competencia, por un precio menor. Lo único que no me acaba de gustar de este dispositivo es que como diseño, tiene un diseño un poco más antiguo de lo que vienen siendo en la parte frontal teléfonos de otros competidores, por el tema de la, bueno, el tema de la gota en el tema de la cámara frontal y el marco de abajo un poco más ancho que nos recuerda a Redmi Note de anteriores generaciones o nos recuerda a estos propios Galaxy A12 y M12, ¿de acuerdo? Que mantienen este diseño. Pero evidentemente, por algún lado tienen que recortar y han recortado en la forma en la cual el panel frontal, ¿de acuerdo? Queda configurado. ¿Pero esto es un impedimento a la hora de jugar o a la hora de ver contenido? Pues no, porque al fin y al cabo sigue habiendo un agujero en la pantalla, en este caso en forma de gota, en otros teléfonos simplemente un punto. Eso ya para gustos colores. Y dicho esto, vamos a ver lo que viene siendo el teléfono en funcionamiento. Un teléfono que desde mi punto de vista y opinión funciona muy bien. Vamos a cargar alguna página para que vosotros lo veáis. Aquí estáis viendo el marca, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, el dispositivo se mueve perfectamente. No hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de lag. El panel no es el más rápido del mercado, no es 120 Hz, no es 90 Hz, es un panel de 60 Hz. Esto se nota a la hora de, si tienes un teléfono alto de gama al lado, pero evidentemente es un teléfono de 150 euros, no se le puede pedir más. Y desde el punto de vista de la navegación es satisfactoria. ¿Por qué? Porque estos 8 GB de memoria RAM hacen que tú puedas utilizar el dispositivo sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Hablando de poder utilizar el dispositivo, deciros el tema del desbloqueo, que como podéis ver, se desbloquea con la huella dactilar. Tú colocas la huella dactilar en el botón de power y desbloquea. Y desbloquea muy bien. También tienes la posibilidad de desbloquearlo a través de patrón, ¿de acuerdo? ¿Para qué momento el vídeo? Porque también se me ha olvidado deciros que con esta cámara que estáis viendo ahora puedes desbloquear el teléfono de manera facial. Pero con el tema de la mascarilla y que la calidad no es del todo buena, el desbloqueo no es del todo, desde mi punto de vista, de fiar. Y lo que no tiene es desbloqueo a través de lo que viene siendo la huella en sensor en pantalla. Bueno, es también temas de costes. Lo tiene en el botón de power y como funciona muy bien, como podéis ver, yo aquí no puedo ponerla en ninguna pega. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver es el tema también del audio y el vídeo para poder analizar lo que viene siendo el audio y el vídeo. Vamos a ver un vídeo aquí en pantalla que os lo voy a poner a pantalla completa. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es el quitar las luces para que lo veáis lo mejor posible. Y este sería el panel el cual voy a expandir y voy a subir el audio. Y como podéis ver, bueno, es más que correcto. La pantalla se ve muy bien y el audio se escucha perfectamente. Yo desde mi punto de vista de usuario experimentado de haber visto muchos paneles y tener muchos teléfonos altos de gama, ¿se nota la diferencia? La respuesta es sí. Se nota la diferencia con un panel alto de gama, sobre todo en el contraste. Pero, como podéis ver, tampoco es que pueda decir que este panel sea malo, porque como estáis pudiendo ver y bajo el volumen para que me escuchéis mejor, verse se ve muy bien como estáis pudiendo ver. ¿De acuerdo? El tema es que los negros no son negros puros porque no es un panel OLED o Super AMOLED, como estáis pudiendo ver, pero que hace su función perfectamente para ver contenido teniendo en cuenta pues el rango de precio del dispositivo. ¿Ok? Entonces, visto esto, el tema de lo que viene siendo el audio y el vídeo, quiero enseñaros un poco también cómo funciona el tema de la jugabilidad, el tema de jugar videojuegos. Os voy a poner un videojuego, el Asphalt 9, para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Los tiempos de carga son en tiempo real, yo no estoy tocando nada. Vamos a ver cuánto tarda el dispositivo en cargar el videojuego. Como podéis ver, perfecto, ya estoy dentro. Ha tardado nada. Voy a subir un poco el volumen. El juego responde perfectamente, funciona tranquilamente, no hay ningún problema. Como podéis ver, todo rapidísimo y sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si entramos en una carrera para poder vivir la experiencia con el videojuego. pero como estáis pudiendo ver, se comporta perfectamente. ¿De acuerdo? Evidentemente, con teléfonos más altos de gama, los juegos cargan más rápido, pero, dentro de lo que hay, yo es que tampoco le puedo poner ninguna queja. Ahora estamos viendo este Asphalt y luego ya veremos algún otro juego. Vamos a probar el giroscopio aquí y ver cómo se mueve. Como podéis ver, aquí vamos a ver cómo funciona. Aquí estamos en el modo de tutorial, pero como podéis ver, el teléfono funciona y responde perfectamente a las indicaciones con el tema del giroscopio. ¿Ok? Que evidentemente esto en teléfonos de altos de gama probablemente la sensibilidad sea mejor, la respuesta sea mejor, pero, como estáis pudiendo ver, no impide que la experiencia sea satisfactoria. De hecho, no impide que ganes también la carrera. ¿Ok? Como habéis podido ver. Muy bien. Este es el primer juego que quiero enseñaros. Os voy a enseñar algún otro más que sea mucho más demandante para el tema de lo que viene siendo los procesadores. ¿Ok? Y en este caso, el juego por excelencia es el Genshin Impact. Un Genshin Impact el cual, ahora, cuando logine con mis datos, os enseñaré cómo carga y cómo funciona en este Blackview A95. Un Blackview A95 el cual, yo habiéndolo probado, ya os digo que me ha sorprendido porque puede mover Genshin Impact sin mayores problemas. ¿Ok? Vamos a ver que Genshin Impact se cargue. Es un juego el cual tarda un poco más porque es más pesado. Vamos a darle a entrar a los servidores. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ver los tiempos de carga. Como podéis ver, le he dado a entrar al servidor. Voy a subir el volumen. La música de este juego es francamente bonita. Y como podéis ver, pues el Genshin Impact tarda poco en cargarse. Comparado con muchos otros juegos. Este juego que es tan demandante pues no ha tardado mucho en entrar. Ahora vemos la fase de carga. ¿De acuerdo? Esta de aquí que en teléfonos como el iPhone 13 Pro Max o los Samsung Galaxy topes de gama pues esta barra de aquí vuela. ¿De acuerdo? Pues aquí es más lenta porque evidentemente al procesador le cuesta. Pero es que este es el juego probablemente más demandante a nivel gráfico que haya en la tienda de Android a día de hoy. Y por lo tanto es, como podéis ver, digno de admirar que un teléfono tan económico pueda mover un videojuego de estas características ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de los gráficos. Y como podéis ver el personaje reacciona, salta, pelea, escala sin ningún tipo de problema y la cámara se mueve sin ningún tipo de problema. Que cierto es que este teléfono no está pensado al 100% para jugar porque no es el teléfono más puntero para jugar pero para jugar de manera puntual sí que puedes hacerlo ¿de acuerdo? Y la única cosa que sí que tengo que deciros es que bajo mi experiencia de uso que ahora hablaré de ello porque es un punto importante el tema de uso exigente de batería con estos juegos se nota mucho ¿de acuerdo? Como podéis ver el juego se mueve perfectamente y va completamente fluido ¿ok? Lo voy a dejar por aquí a ver si enfrento algún combate para que podáis ver un poco más de movimiento como podéis ver ¿vale? no lo voy a alargar más el videojuego se mueve tranquilamente lo que pasa y esto lo tengo que decir siendo muy sincero que es que cuando llevas mucho tiempo jugando se calienta esta parte de aquí que es plástico se nota mucho el calor es un dispositivo el cual no está pensado para jugar largas horas porque el teléfono se calienta como se calienta cualquier teléfono jugando a Genshin Impact durante mucho tiempo pero este probablemente de manera especial y lo que sí que se nota es que la batería no es la mejor del mercado estos 4380 mAh te da para una jornada si haces uso normal del teléfono navegación Whatsapp multimedia de manera normal si le das un uso intensivo de lo que es fotos y videojuegos el teléfono no te durará todo el día desde el punto de vista de que la batería se consume bastante rápido suerte es que viene con carga rápida y la carga rápida hace que el teléfono se cargue prácticamente al completo en menos de dos horas ¿de acuerdo? yo teniendo el teléfono la carga en dos horas con este cargador de 18 vatios la he conseguido con lo cual en dos horas puedes tener el teléfono cargado al completo pero que no te aguantará todo el día si piensas jugar videojuegos con él o sacar fotos unas fotos las cuales os enseñaré por aquí algunas de las cuales he sacado con el dispositivo tanto con la cámara frontal como con la trasera al igual de algún video el cual he podido sacar para que todos vosotros saquéis conclusiones de los sensores de las dos cámaras ¿ok? fijaros aquí os los dejo y esta es una prueba de la cámara selfie con el modo HDR encendido para que veáis el rango dinámico de la imagen de la zona está más iluminada el cielo y una zona más oscurecida donde estoy yo en principio aquí la calidad es más eficiente y si mantienes la cámara estable el resultado pues parece que da una buena calidad ya me pondréis vosotros en la caja de comentarios que opináis al respecto y esta es la calidad de vídeo para que veáis a contra luz y luego ya enfocando de acuerdo con el tema del zoom objetos como podéis ver aquí con el tema del zoom en lo que sí que es mejor el móvil es haciendo fotos como podéis ver utilizando el tema de HDR teniendo la cámara bien sujetada que no haya ningún tipo de trepidación como podéis ver la imagen se ve muy bien la calidad de estas fotos realmente me ha sorprendido es todo lo contrario al tema del vídeo donde el teléfono es mucho más flojo pero como podéis ver tanto en el apartado de la cámara principal como la cámara del zoom hace muy buen trabajo en esta foto en vertical como podréis ver se aprecia muy bien el tema del zoom un zoom el cual en unas condiciones de luz óptimas funciona perfectamente bueno bueno hasta aquí la review del BlackView A95 un dispositivo que como conclusión final yo diría que va destinado a todas aquellas personas que quieren gastar lo mínimo posible en un dispositivo y tener unas prestaciones más que solventes este dispositivo no tiene nada que destaque por encima de la competencia pero tampoco tiene nada que le haga peor que la competencia y si tiene un precio más acotado que otros teléfonos más caros con las mismas prestaciones lo hacen una opción más que recomendable sobre todo para aquellas personas que se quieran gastar lo mínimo posible o para aquellas personas que quieran hacer un regalo por ejemplo a tu padre o a tu madre o a una persona mayor la cual necesite un teléfono completamente funcional sin la necesidad de hacer uso intensivo de la cámara de fotos o del tema de los juegos algo lo cual yo sinceramente si lo piensas comprar para eso no te lo recomendaría porque el tema de las cámaras y el tema de los videojuegos probablemente sean los puntos más flojos del dispositivo que hay que tener en cuenta que por el precio que te da no podrían ser mejores ¿ok? pero bueno esto ya con la review cada uno que saque sus propias conclusiones y que en la caja de comentarios si alguien lo compre o lo compra me diga que le ha parecido en la descripción os dejaré el enlace de Aliexpress de la tienda de Blackview un enlace que como digo yo no participo para nada lo pongo ahí porque la marca me ha dicho que es donde vosotros podéis ir a comprarlo al precio del lanzamiento y como siempre digo separaros de esta locura de Youtube la cual está dividida entre money gators de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!